Vamos a iniciar este nuevo Encuentro Sonoros. En esta oportunidad tenemos como invitada a Marilis Quintero, Cuba, que actualmente reside en Bogotá. Bienvenida, Marilis, y gracias por aceptar nuestra invitación a participar en uno de estos encuentros que hacemos, mensualmente estamos haciendo dos, y justamente la idea es, en Iberoamérica, tener como artistas que estén haciendo investigaciones en las diferentes tipologías. Bueno, Marilis Quintero es escultora, comunicadora visual, docente en artes y diseño, magíster en comunicación audiovisual y multimedia. Su trabajo de investigación está centrado en las artes intermediales, desde el sonido, la forma y el lenguaje. Es coordinadora de la Plataforma para la Educación, Investigación y Divulgación Artística en Arsonoros. Amarilis, tú nos vas a hablar hoy sobre la enseñanza del arte sonoro. Es un tema muy pertinente para nosotros, porque justamente dentro de nuestros programas, lo que buscamos es visualizar, visibilizar, ¿no? Los investigadores, en nuestra área continental y un poco más allá, las distintas propuestas que hay, ¿no? Cromosonitus intenta crear una red creativa, reflexiva, y esa es la intención de estos encuentros. Por eso digo que es muy pertinente este tema que nos vas a presentar. Sobre todo porque pareciera que el arte sonoro, la gente desconociera, que tiene sus cimientos en las vanguardias del siglo XX, ¿no? Futurismo, dadaísmo, constructivismo, y que tuvo como cimientos muchas disciplinas que no tienen que ver generalmente con la música. Entonces eso parece que ha quedado como a un lado. Y tenemos muchas tipologías de las que generalmente se habla muy poco. La escultura sonora, la acción sonora, la poesía sonora, pareciera que es un problema solamente que va hacia la música. Entonces, por eso digo que es pertinente y te agradecemos que puedas compartir tu investigación. Y, bueno, una pregunta, ¿se puede enseñar el arte sonoro, no? Es muy pertinente porque, ¿qué enseñamos realmente del arte sonoro si no tenemos la experiencia, el arte de escuchar como centro de la investigación? Bueno, sin más, te doy la palabra para que en estos siguientes minutos, bueno, tenemos como 25 minutos y luego hacemos unas preguntas. Perfecto. Nos puedas desplegar. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches para quienes están conectados desde el otro lado del Atlántico. Antes de comenzar, quiero agradecer a Cromozonitos, especialmente a Rommel Herbes, a Carlos, por esta invitación, porque considero que es importante, pues, establecer esas conexiones, intercambios de ideas, reflexiones, para que en entornos sonoros, pues, el tema siga creciendo en estos territorios de Latinoamérica, ¿no? Es un arduo trabajo, por supuesto, porque todavía sigue siendo muy joven este tema. Es un tema como voy a desarrollar en la conferencia que les voy a plantear hoy sobre la enseñanza del arte sonoro. Es un tema de este siglo XXI, pero con unos antecedentes, unas historias, unas metodologías, unas formas de hacer, unas tipologías que consolidan, pues, una base de conocimiento que sí se puede enseñar. En realidad, el arte sonoro muchos dicen que no, pero se puede enseñar como cualquier disciplina o área del conocimiento, sobre todo porque ya hay unos fundamentos, una historia y hay metodologías que es necesario enseñarlas para poderlas poner en práctica, ¿no? Entonces, bueno, con este preámbulo, pues, yo lo que hice fue un texto a manera de ensayo de mi experiencia dentro de la enseñanza del arte sonoro vinculada a hace ocho años aproximadamente y la creación con sonidos desde el 2004, en este caso porque yo vengo del área visual y lo que hice fue vincular, irradiar, extender, pues, todo ese conocimiento desde las artes visuales vinculado al sonido. Entonces, bueno, sin más, pues, voy a darle marco a esta conferencia. Le hablaré de la enseñanza del arte sonoro no limitada al campo musical ni enfocado a una mezcla de sonidos de forma empírica e intuitiva. Si no, lo haré como práctica perceptiva habitual desde la escucha, los aspectos del sonido como su capacidad para conformar el entorno y sus dimensiones socioculturales y emocionales que hacen imprescindible la escucha como herramienta de interacción con el mundo para que ese estudiante que va a tomar y a estudiar arte sonoro viva y se integre en la sociedad en modo reflexivo y crítico, no desde el bombardeo de imágenes, sino desde lo sonoro y desde la escucha activa. Por ejemplo, si pidiéramos a ustedes que nos describan el entorno en que se encuentran, nos expondrían sus sensaciones principales basadas en experiencias que han tenido a través del sentido de la vista. Frases conocidas, muy conocidas por casi todos como punto de vista o ver para creer son comunes en nuestro lenguaje. Ya el lenguaje ahí está marcando un sesgo visual que prácticamente ha estado desde el desarrollo o el surgimiento de la escritura y con el desarrollo de las tecnologías creo que estamos volviendo pues a la oralidad y con mayor predominancia hacia lo sonoro. El lenguaje que hablamos y escribimos está constituido por numerosas metáforas visuales a través de las cuales nos referimos a actividades en las que la vista no necesariamente participa, más aún puede ser sinónimo de pensar cuando decimos déjame ver lo que puedo hacer. Entonces, todos esos frases, todos esos puntos, pues son elementos de reflexión y de análisis para ver dónde estamos situados con respecto justo al desarrollo de la escucha activa. Sabemos también que se otorga prioridad a las artes visuales y una importancia preferencial e instrumental a la comprensión y estudio visual del entorno. La vista se considera el órgano sensorial de aprehensión principal y lo visual un filón de contenido, información y significación. Pero la escucha, por el contrario, está generalmente limitada a breves y tímidos escarceos y experimentos, nada serios, ya que el sonido es efímero, intangible, diríamos que no creíble, el sonido se esfuma, desaparece y tal vez no vuelva a ser el mismo o de la misma manera. Sin embargo, cuando aprendemos a escuchar conscientemente, ya no somos los mismos. Todo suena, no tenemos párpados en los oídos, como bien nos dice el pedagogo y músico canadiense Murray Schaefer, quien le ha dedicado todo su trabajo en la enseñanza de la escucha y lo sonoro. Cuando aprendemos a escuchar, podemos diferenciar tonos y modulaciones de la voz de alguien. Podemos escuchar entre líneas que ha querido o no ha querido decir la otra persona. Podemos entender el entorno con nuestras marcas sonoras que nos identifican o identifican nuestro lugar más próximo. Incluso podemos descubrir la riqueza sonora del planeta y trabajar conscientemente para no perderla. Así también otros detalles perceptivos y sensoriales que con un entrenamiento de esa escucha atenta puede ser posible descubrir. Al menos digo yo siempre, al menos que no nos interese aprender a escuchar, ya que así no salimos del constructo subjetivo y personal que tenemos acerca del mundo. Incluso del ocularcentrismo. Tal vez queramos engañarnos con las imágenes mediáticas y mantenernos en una ilusión construida desde la apariencia y la mentira. Todos sabemos que con el sonido se tortura, se manipula a las personas, sirve de control social a través de las altavoces en las calles, vehículos, centros, aeropuertos, todo eso que nosotros vivimos diariamente. Pero también el sonido es una materia para la creación artística, que tiene carácter evidentemente político y estético. También sabemos que si presentamos un video con actos de injusticias y matanzas a estudiantes o manifestantes en cualquier territorio del planeta, como ya estamos acostumbrados a ver, las imágenes proyectadas completamente en silencio no tienen el mismo efecto que si la escucháramos. Este es el poder del sonido. Bien, con esta introducción voy a tratar en esta conferencia a modo de síntesis porque el tema se hace complejo, vasto, muy extensivo y que daría Rommel para muchos intercambios y reflexiones acerca desde muchos ángulos. Entonces, trataré tres puntos importantes, la educación de la escucha, el arte con sonido desde las diversas disciplinas inter, multi y transdisciplinar y la importancia y valor de la enseñanza, aprendizaje del arte con sonidos. Bien, la enseñanza del arte sonoro desde nuestra experiencia en art sonora, yo como coordinadora de art sonoros y incluso con las clases antes de tomar la coordinación de art sonoros, pues las clases que había enseñado en un conservatorio de música, la materia de apreciación sonora para niños. Pues, pues en este caso, enmarco y desglosó todo el enfoque de las disciplinas. Por ejemplo, podemos enseñar el arte sonoro desde múltiples enfoques, tipologías o modos de hacer. Empecemos por la escucha, desde la escucha del entorno a la voz. La educación de la escucha es uno de los factores más importantes para poder comprender el arte sonoro, el arte con sonido y además crear con sonidos. Muchos estudiosos del tema como Barry Truax, Paulino Oliveros o Michelle Schoen tienen definiciones sobre el oír y el escuchar. Lo voy a decir de una manera muy simple. Oír se define como percibir con el oído los sonidos. En este caso de forma física o biológica. Escuchar se define como prestar atención a lo que se oye. Es un factor psicológico y filosófico. La atención en el instante. Disponer nuestra conciencia en el acto de escuchar sin que intervenga nuestro pensamiento. Decía John Cage que cuando pensamos no podemos escuchar. Por lo tanto aquí es importante el silencio. El silencio total para poder escuchar. Podemos también establecer la enseñanza del arte sonoro desde el estudio del paisaje sonoro, donde está implicada la escucha. El estudio del paisaje sonora sonora son las relaciones que establecemos con el espacio, entornos urbanos, rurales, acuáticos a través del escucha. Podemos enfocar la enseñanza del arte sonora sonora. Podemos enfocar la enseñanza del arte sonoro desde la ecología acústica. Son proyectos que ayudan a transformar, a transformaciones y mejoramientos del entorno desde diversas disciplinas vinculantes, artísticas, sociales, educativas y científicas. también desde lo sonoro. Podemos enfocar la enseñanza del arte sonoro desde las caminatas sonoras, como producciones de cruces, donde interviene el cuerpo, donde interviene lo visual, donde interviene el movimiento, donde interviene el entorno. Incluso las caminatas son una experiencia estética, también son una experiencia de resistencia y son una experiencia sociopolítica. También podríamos enfocar el análisis del sonido y lo sonoro desde lo audiovisual, cine, video y obras interactivas. El estudio de la poesía sonora, donde interviene la voz, todo el aparato fonador y el cuerpo, reconociendo con plena conciencia que sonoros somos todos. Esas sonoridades son también materia para la creación. El estudio de la acción sonora o acción poética en el escenario con la voz, el cuerpo, los objetos sonoros y los medios tecnológicos, donde lo más importante no es el tradicional performance que conocemos, donde interviene el cuerpo espacio, sino el sonido. O sea, se crea desde el sonido. Otros aprendizajes de el arte sonoro serían desde las relaciones entre el espacio, la forma y el sonido. Por ejemplo, el estudio del arte sonoro desde su propia historia, que tiene más de 100 años con las experimentaciones de las primeras y segundas vanguardias artísticas del siglo XX, desde las artes plásticas y desde el campo musical. O sea, son dos ejes, dos ejes que convergen. También podemos enseñar arte sonoro desde el estudio de la instalación sonora, donde se establece una relación entre recorrido, movimiento, espacialidad y sonido. Teniendo en cuenta incluso el aprendizaje de todos los tipos de espacios. Espacio físico, espacio mental, espacio psicológico, espacio simultáneo, espacio lineal. O sea, hay muchísimo dentro de ese, nada más de ese tema, muchísimo contenido para el estudio del arte sonoro. Podemos estudiarlo también desde la escultura sonora, objetos plásticos tridimensionales que se le incorpora el sonido creando nuevas percepciones, incluso interactivas. Podemos también estudiar el arte sonoro desde la lutería experimental, que es la creación de híbridos entre instrumentos musicales y formas u objetos plásticos escultóricos que generan nuevas sonoridades. También podemos estudiar el arte sonoro desde la producción radiofónica. La radio no como elemento de comunicación, sino la radio como materia en sí misma, como expresión artística y medio artístico. Contar historia con sonidos. Ahí desglosaría desde el medio radiofónico el estudio del radioarte, que son obras creadas para el medio radiofónico, conociendo muy bien las características del propio medio y sus posibilidades expresivas. El estudio del documental sonoro. Contar historias con sonidos desde la comunicación, pero también con un sentido estético. El estudio de la creación de podcasts, que son historias, crear historias con sonidos desde la comunicación y el arte, un formato a la carta, descargable, escuchable, desde cualquier espacio y tiempo, más allá de la radio tradicional. Pero pregunto, ¿cómo se hace todo esto? Pues hay que estudiarlo desde su historia, fundamentos, metodologías de trabajos, experiencias de otros creadores desde el estudio y análisis de sus obras sonoras y ponerlo en práctica con ejercicios de escucha activa y creaciones sonoras. Y sobre todo, una disciplina con mucha constancia en la investigación y creación. Porque la propia tecnología está cambiando constantemente. La propia tecnología nos está dando un paso como medio, pero también un paso como fin para las creaciones de arte sonoro. Esas, todas esas propuestas que he planteado acá se pueden extender, todas esas propuestas educativas con más profundidades de la tecnología y los medios como fin en sí mismo. Por ejemplo, internet, la net art, videos, tecnología del desecho como casetes, tocadiscos, proyectores, entre otros. En realidad, la tecnología está en todo el desarrollo del arte sonoro. Unas veces como medio, otras veces como fin, en sí mismo para la creación, producción y recepción de obras. Podemos decir que el arte sonoras. Podemos decir que el arte sonoro es un arte inter, multi y transdisciplinar. En la enseñanza del arte con sonidos hay una perspectiva intermedial entre medios, por ejemplo, la poesía sonora, la instalación sonora, la escultura sonora. Así también como multimedial, desde lo audiovisual, el video art, la net art. Así como transmedial, atraviesa de forma diagonal medios y disciplinas, arte, ciencia y tecnología. Por ejemplo, el paisaje sonoro o la ecología acústica, vinculados desde la antropología, la sociología o desde la misma educación sonora. Desde la perspectiva del arte, el sonido, que es lo físico y lo sonoro, que es lo perceptual, puede tener una acción desde la biología, la zoología, la geografía, la climatología, la agronomía, entre otros. Estos proyectos son mostrados en museos, galerías, espacios públicos, en la red, internet, incluso la ciudad como soporte. Lo sonante y audible es parte integral de nuestro entorno y por lo tanto es un elemento de representación e interpretación. Si la música son ciertos sonidos o tonos y una organización determinada de los mismos, hemos de tener en cuenta que todos los sonidos posibles forman un grupo mucho más amplio que lo musical. Y que los tipos de organizaciones ejecutables son más numerosas, como las he desglosado aquí anteriormente. Apreciamos con esto la complejidad de áreas que se enmarcan en el arte de crear con sonidos. El arte sonoro es un arte del tiempo y del espacio. Es un género, una disciplina del arte contemporáneo, donde refuerzo se integra lo inter, multi y transdisciplinar. En el arte sonoro, para quienes no nos conocen, es un espacio virtual de educación, investigación y divulgación artística, especialmente en la formación en arte sonoro y artes visuales contemporáneas. Desde nuestra experiencia pedagógica de 20 años, consideramos y creemos firmemente que la enseñanza del arte sonoro o de cualquier disciplina o campo del conocimiento es necesario diseccionar, catalogar, definir, separar, vincular e interconectar todas estas áreas de aprendizaje para que los estudiantes tengan la comprensión, reflexión, análisis y prácticas del arte con sonido. Los procesos creativos son otra cosa. En los procesos creativos se puede mezclar todo ese aprendizaje en la propia realización de las obras. Ahí nosotros no separamos, no clasificamos, no diseccionamos, pero sí vinculamos e interconectamos. Depende exclusivamente de la decisión y creatividad del artista. Para finalizar esta idea, todo este desglose de este escrito, el sonido puede adoptar muchas de sus manifestaciones. La palabra, el silencio, el ruido, el tono musical y sus relaciones entre muchos más. También estos pueden ser naturales, digitales, acústicos o generados por medios electroacústicos e informáticos. Sin embargo, el inicio y desarrollo de esta enseñanza aprendizaje del arte sonoro consideramos que se fundamenta en la educación de la escucha. Debemos quitarnos las gríngolas que nos pone la cultura oficial, los prejuicios y condicionamientos del juicio, víctimas de una educación sesgada, estandarizada. Debemos ampliar nuestro horizonte y oídos al mundo, que bastante cosas tiene que contarnos. Pero yo creo que eso será otro tema de intercambio y reflexión en una próxima oportunidad. Hasta aquí mi intervención, Romen. Con estas ideas, pues quiero fundamentar la experiencia, en este caso de Arson Oros, de Jorge y mía, con respecto a la educación del tema, porque tiene, como ya he mostrado, un nivel de complejidades que son posiblemente, son posibles ser enseñados, ¿sí? Y aprendidos. Marilis, maravilloso este recorrido al que nos has ingresado. Sobre todo, surgen muchas preguntas, ni más que preguntas, acotar algo con el tiempo, ¿no? Que es breve que tenemos, sobre la estructura que hemos mostrado desde la experiencia del escucha, las tipologías y lo transdisciplinario. Y surgen preguntas, como si se puede enseñar arte sonoro sin la experiencia del escucha. Y sobre todo cuando, en la introducción decía que no se puede enseñar el arte sonoro sin saber que hay una historia y hay unas tipologías. Y sobre todo las tipologías hacen la conexión con lo transdisciplinario. Eso que marcaste como lo espacio temporal, está ya en la experiencia del espacio. Alguien va a decir, bueno, pero la música está en el espacio también. Bueno, está de una manera distinta. Yo creo que este material no sirve, es un gran aporte para las personas que están, los internautas que están conectados y las personas que luego tengan que ver el video. Les sirve como una experiencia pedagógica, reflexiva, de conexión. Porque en síntesis, ¿qué nos está hablando? La enseñanza es una conexión con hacer las relaciones, desde las escuchas, con, digamos, las diferentes tipologías y el espacio-tiempo, ¿no? Después viene todo lo que nos ha dado este momento del siglo XXI, la experiencia de las nuevas tecnologías. Creo que es importante y podemos, queda como abierto para abrir como otros espacios de discusión precisos, ¿no? Sobre, bueno, tomar como cosas muy puntuales para desarrollarlas posteriormente. Déjame reforzar algo aquí, Rommel. Sí, la enseñanza del acto sonoro, como bien lo refuerzo, que lo menciono varias veces en el desarrollo de mi intervención, parte del desarrollo de la escucha atenta, o sea, la escucha atenta. La escucha atenta no se hace con discursos, sino hay que llevarlo en práctica con ejercicios de escucha atenta. O sea, ubicarse en el espacio, en la simultaneidad, porque en realidad, como el sesgo visual nos tiene nada más 180 grados, pues el pensamiento también está concebido bajo esos parámetros. Sin embargo, hacer ejercicios prácticos de escucha, que hay toda una metodología para ello, que incluso la creó Murray Schaefer con sus estudiantes hace ya más de 40 años, pues es importantísimo, incluso desde la infancia, desde los estudios de la primaria, porque sabemos que nadie nos enseña a escuchar. Entonces, desde esos ejercicios prácticos, creo que es el punto de partida para la comprensión después de crear obras con sonidos. Bueno, maravilloso, Marilis, por este tiempo vamos a tomar elementos acá para otros programas, para desarrollarlos, porque es muy, 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 muy amplio, y sobre todo, bueno, como para cerrar esa parte, yo no puedo escuchar si no aprendo a estar en silencio, que es una conexión espiritual del ser humano, esa parte humana de lo que la escucha nos transforma como personas. Entonces, yo creo que este material es de gran importancia, digamos, es una síntesis, es una estructura para luego seguir desarrollándola. Gracias. 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 Gracias.